La cordial bienvenida a todos los oyentes y aquellos que nos siguen a través de Facebook Live de AgendaAlDía.net Hoy estamos precisamente jueves 19 de octubre del año 2017 Sergio Germán Arevalo Fernández, Armando Rodríguez Maldonado, Marcos Torres y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez Acá en AgendaAlDía.net, muy puntuales como todos los días Armando Rodríguez, muy buenos días Con un saludo para todos los compañeros de la mesa, para la teleaudiencia en todo el mundo Y para nuestros oyentes acá en Cúcuta y lógicamente traspasamos la frontera Porque las ondas hercianas llegan a territorio tachirense Recuerde que está la información fideína y documentada, todo a través de AgendaAlDía.net Bueno, como se ha previsto ayer se realizó la reunión donde estuvieron presentes los cuatro ministerios Y allí estuvo pues gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Niño, vimos también el alcalde de la ciudad de Cúcuta Pero como lo dijimos, para nosotros que estuvimos allá, fue un saludo a la bandera Paño de aguas tibias Como siempre, para la gente del norte de Santander ¿Cómo le fue en el consejo? Allá estuvimos en el consejo, vimos la presentación Eh, de la parte financiera Tengamos la lista, la de la doctora Marina Marina es que llamo Miriam Quitero Miriam Quitero, perdón, la doctora Miriam Quitero Que era su gerente administrativa y financiera en salud ¿Cómo le fue usted, Armando? Bueno, para mí creo que la En salud se rajó Porque a pesar de Del discurso muy bonito De una presentación que O un esbozo que hizo la secretaría La verdad fue, no fue convincente A los corporados Comenzando desde la presidencia Porque hubo una serie de De preguntas e interrogativos En el manejo Y una de las situaciones que le dijo el presidente Bueno, a usted no la exonera De que en el mes de octubre del año Inmediatamente anterior tomó posesión En forma definitiva como secretaria Pero los meses anteriores Entonces esta situación Más otros compromisos Por ejemplo, el doctor Carlos Camilo Dijo, no, pero es que Necesitamos que haya una socialización No tanto cemento No tantas construcciones Sino que haya una socialización Con el préstamo Del auxilio, de la ayuda De la salud A los A los A los A los cucuteños ¿Cómo es que llama a su amiga La contralora? La contralora se llama Blanca Cruz González La doctora Blanca Cruz Que le gusta hacer aspavientos Hacer bullas Y auditorías exprés Debía mirar Directamente No con No de reojo Como acostumbra ser Sino directamente A insalud Para que De pronto se va a encontrar Sorpresas Yo no tengo Muy buena Informe O imagen Sobre insalud Usted me dijo Que venía el concejal Carlos Camero ¿Está confirmado? Me dijo que a las 8 y 15 Confirmado, ¿no? Sí, él me dijo Bueno Están confirmados Entonces esperemos Que son las 8 y 5 Que llegue el concejal Carlos Camero El alcalde de Cucuta Ayer Como lo estamos diciendo Participó en la mesa De frontera Al saludo a la bandera Donde vino La doctora María Ángela Alguín Y las diferentes Ministras que estuvieron En nuestra ciudad Me retiré De la gobernación Tipo más o menos 12 y media De la tarde Porque Como siempre A la prensa La tratan mal Lo que dijimos Es una reunión Por la puerta cerrada Esos contubernios Que no saben Sino los que están Ahí dentro De un salón Y luego Le echan el cuento A la prensa Y para eso No me presto Confirman la sentencia En condenatoria Contra Julio Vélez González Le confirmaron Tenemos ahí El informe En la parte Política El representante Wilmer Carrillo Presidente De la Comisión Sexta Se reunió Con los estudiantes De la Universidad De Pamplona El uribismo Ya está Confirmando No Realizó La prescripción De sus candidatos No hablamos Ayer De la pérdida En vestidura El gerente De la campaña Del doctor Edgar Díaz Javier Prieto Sobre concejal De la ciudad De Cúcuta Y su amigo Y su amigo Don Amaris Ya no va Yo creo que Es una buena decisión De Don Amaris Ramírez De no ir Como está hoy El Ajetreo político Les están sacando A todos los Trapos Al sol Al sol Y a sacudir Eso es mejor Que los que tengan Por ahí Pecadillos Quédense quietos Quédense quietos Hoy estamos Como dijimos A 19 El 30 de la audiencia Del señor gobernador Y del exgobernador ¿Cierto? Sí Que a propósito Ayer el exgobernador Estuvo en la ciudad De Bogotá Su abogado Logró Eso llama Una Un interrogatorio Anticipado Parece que le fue bien Solicitó Que ya no Fuese la La medida Que tiene Para el día 30 Debe ser un abogado Muy bueno Esperando pues Que pronto Esa audiencia Del 30 En el En el caso Del doctor William Villamizar No vaya Esperemos que le vaya bien Tanto al doctor William Como el Doctor Edgar Díaz Pero nosotros No somos la justicia Cuando Se presente La situación Del día 30 Si es que va El día 30 Pues diremos a ver Que pasó En esta audiencia Si veo Como está La vía Del puente Elías M. Soto ¿No? Hueco terrible Ajá Daño en la tubería Del puente Otro chicharrón Más para la ciudad De Cúcuta Aparte De los que tenemos Con los Benjolanos La movilidad En Cúcuta No se mueve Si Y ahora Con ese trancón Que se van a formar Ahí Porque eso es un peligro Como está De hueco Ajá Sin saber Que vaya a ser La otra calzada Entonces No hay Buen ambiente En la ciudad De Cúcuta Inseguridad Por más De que la policía Viene combatiendo La misma Inseguridad Por todo No hay tranquilidad En la comunidad Usted a medida Que va hablando Con la gente Se da cuenta Que no hay Ninguna tranquilidad Armando ¿Qué otro Imagen tiene usted Así de la ciudad De Cúcuta? Y eso que en la avenida Séptima y avenida Octava Desde el parque Mercedes Hasta el terminar Hay doble Hay doble seguridad ¿Dónde? Desde el Por la avenida Séptima y avenida Octava Desde el parque Mercedes Hasta el terminar Hay doble seguridad Cuando usted habla Habla de seguridad ¿Qué llama? Que La policía Presta una seguridad Pero otro grupo Presta también seguridad ¿Cuál otro grupo? Otro grupo Porque uno escucha Indaga y pregunta Y tienen que pagar Cuotas Ah, están vacunando Sí, todavía Entonces, ¿para qué Para qué existe la policía En la séptima y ahí cae? Ah, no le entendí El pensaje Yo me imaginaba Imaginando que había Un cae en el Palacio Nacional Y otro cae en el No, eso sí hay Más el cae que hay En la calle tercera Con la avenida séptima Pero eso y nada Es lo mismo Aunque en el parque Mercedes sí Hemos visto que La limpieza ha sido Ha sido general Ayer hablamos con el alcalde César Omar Roja Ayala En la gobernación Precisamente Cuando estaba entrando A esta reunión A puerta cerrada Por favor, Sergio El alcalde de la ciudad De Cúcuta César Omar Roja Ayala Donde hay que decirlo Con toda tranquilidad Ha logrado pues Que esta reunión Uno entiende Ellos hasta dónde pueden A qué alcance Pueden hacer ¿Cierto? De reunir a los gremios Viene trabajando Articuladamente Con la gobernación Pero del gobierno nacional Vemos que no hay Pues como Una respuesta Esa respuesta O sea, una respuesta Que usted diga Muy vaga Contundente No, que le vamos a hacer esto Y que vamos a hacer Vamos a mirar Y que Escuchemos al alcalde De la ciudad Y complemento Esta Este Este video La delincuencia Pues Tratan de 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 Tomarse esa frontera Y ellos ser los que imponen la ley Mire que Ya llegaron los colectivos Chavistas a San Antonio Y esa es la pelea Que hay internamente Porque ellos quieren Tomarse el poder Y ponerle Precio Al paso De los De los contrabandistas Por estos sectores Y la guerra es entre aquellos Colectivos chavistas Que quieren venir A matar A los A los delincuentes De Que están en la frontera Nuestra Aquí en San Adel En En la parada Para poder ellos Retomar el poder de allí Entonces esas son las situaciones Entonces si hacemos una mayor presencia policial Y el ejército Pues vamos a tener un control Efectivo de la frontera Llega la viceministra Pero Vamos a Vienen con Con altos mandos del ejército De la policía nacional Necesitamos eso Aquí de pronto Al ministro le daremos Llegar El El documento correspondiente En lo que tiene que ver La seguridad Pero necesitamos a alguien Que escuche Y aquí están Los comandantes De la policía El ejército Que también tienen que escuchar Y la voz viva Del gobernador Del alcalde De los alcaldes metropolitanos Y de los gremios De la ciudad Que no aguantamos más Que necesitamos ya decisiones Pero es un gobierno Que vaya saliendo Tiene 240 días De mandato Por lo cual nosotros Necesitamos Unas acciones A corto plazo Y las de mediano Y largo plazo Se tiene que plantear Con el próximo gobierno Pero desde ya Tenemos que hacerlos Incluir En el plan de desarrollo Que los técnicos En Bogotá De planeación Pueden empezar Ya estará estructurando Para el gobierno Que viene próximamente Miren lo que hablábamos El día anterior Y yo repito Uno entiende Lo del alcalde Hasta donde puede Llegar a él Miren que aquí Con semejante problema En seguridad Que hay en la ciudad De Cúcuta Con semejante problema En seguridad Que hay allí En Villorosario Eso llevan como Creo que entiendo Que van 10 11 balaceras En los últimos tiempos Bandan La viceministra De defensa Será que Aquí no merecemos Que venga el titular A mí no me digan Que eso es lo mismo Así venga la viceministra Con todos los generales Y toda la cúpula No El que manda Manda Y el que manda Es el ministro Y el ministro Es el que ordena Y el ministro Es el que puede decir En el momento Que se puede hacer La viceministra Que puede decir Vamos a mirar Vamos a estudiar Y las cosas siguen Igualmente Igualmente Como Cuando ellos llegaron A la ciudad de Cúcuta No va a pasar Absolutamente Nada Aquí lo que es En cámaras de seguridad En el tema De policiales Eso Se le debe Se le debe Completamente Todo A la gestión Que hizo El ministro Del interior El doctor Juan Fernando Cristo Cuando estuvo allí En el ministerio Que logró Traer recursos Importantes Para el departamento Norte Santander Santander Y en especial A la ciudad De Cúcuta Ahí hay construcciones Por ejemplo Como el búnker De la fiscalía Como también Están construyendo La otra estación De policía Donde estuvimos En la colocación De la primera piedra Que fue En Corral de Piedra Eso se le debe Está llamando Que ya Ya viene en camino Que ya viene en camino Pero acabo de salir De Belén Usted le dijo Que el noticiero Va de 8 o 9 De la mañana Bueno Son las 8 y cuarto Voy a esperar Los dos minutos más Para tocar el tema En salud Porque pues De todos modos Él le hace parte De la mesa directiva Como concejal De Cúcuta Pues es importante Tenerlo acá A ver cuál es Nuestro compañero Si no viene hoy No Eso Eso llega tarde Y no viene Entonces eso No se preocupe No se preocupe Que aquí hay material Usted preocupe Cuando no haya material Mire Este es el comunicado De prensa De la gobernación Quiero Que lo lea Tranquilamente Analicemos las palabras Para que vean Que no pasa Absolutamente nada A ver El comunicación Dice así ¿El qué? Comunicación Claro Mi lengua Ya chichorranado Seis horas duró Una mesa de diálogo Entre las autoridades De la gobernación Y las ministras De relaciones exteriores Comercio Industria Y turismo De trabajo Y la viceministra De defensa Para analizar Los hechos Más recurrientes Que han tenido Impacto En la población De la zona Fronteriza Esto teniendo En cuenta La migración De venezolanos Al suelo Colombiano Aspecto Que desde la Administración Departamental Busca ser atendido Para generar Una mayor seguridad A los habitantes De la línea Limítrofe El secretario De víctimas Paz y conflicto Luis Fernando Niño López Quien se desempeñó Como gobernador Encargado Comentó Que es satisfactorio Sentir que El gobierno Nacional Ha volteado Los ojos Al departamento Lo que además Ha sido producto De la gestión Del mandatario Seccional Quien ha generado Diálogos Entre los gremios Económicos Para reflejar La situación Que se vive En la actualidad Niño López Niño López También enfatizó Que el impulso Del gremio Turístico La generación De empleo Y la petición Al gobierno Nacional De la generación De recursos Que ascienden A 70 mil millones Para atender Las vías Terciarias Lo que puede llegar A facilitar La producción Y mercadeo De lo que se siembra En los campos Desde el Ministerio De Comercio Se anunció El apoyo A las zonas Más afectadas Por el conflicto Somac Lo que genera Un apoyo A las localidades Que han sido Blanco En magnitud Por este vagelo Entre ellas El Zulia Santiago El Carmen El Tarra Acarí La Playa San Calixto Sardinata Teorama Y Tibú Por parte Del Ministerio De Trabajo Se abrirá La convocatoria A los empresarios Y jefes De talento humano De las compañías Con presencia En la región Para que esquivan Sus vacantes En el servicio Público De empleo De MinTrabajo Con lo que se busca Crear más espacios De laborosidad Y apalancar La situación De informalidad Que prolifera En la región Permítame Permítame Que está muy atento Y empecemos Por el final Miren lo que dice Por parte Del Ministerio De Trabajo Se abrirá Es una posibilidad Se abrirá La convocatoria Dice Del Ministerio De Comercio Se anunció El apoyo A la zona Más afectada Por el conflicto El conflicto Usted le tocó A usted le tocó A cada uno De cincuenta Cien millones O doscientos millones Mire que esto es Esto no es concreto Hermano Esto es Aquí viene Todo el mundo Y nos toma el pelo Dice Niño López También enfatizó El impulso Del gremio turístico La generación De empleo Y la petición Al gobierno nacional De la generación De recursos Que asciendan A setenta mil millones De pesos Para atender Las vías terciarias Setenta mil millones De pesos Donde En un departamento Donde las vías terciarias Es la gran problemática Están acabadas Vayan al catatumbo Para que vean Cómo están las vías En el catatumbo Pero es que hay que ir Eso no es de ahí De boquilla Hay que meterse allá Miguelito Como ha estado Entonces sabes Cómo hacen esas vías Esta plata No alcanza Absolutamente Para nada Dice El secretario de víctima Y posconflicto Y posconflicto Luis Fernando Niño López Quien se desempeñó Como gobernador encargado Comentó Que es satisfactorio Sentir Que el gobierno nacional Ha volteado La Hombre Dando el mismo Coba Mentira Es que ese Mire Deje cuenta que nosotros mismos Nos enterramos Y respeto mucho al doctor Luis Fernando Niño López Como secretario de víctimas Pero Usted no puede decir Que aquí Que porque vinieron Ahora voltearon a ver El norte de Santander Esto es porque Ha venido las exigencias El mismo Su jefe El doctor William Villamizar Y el alcalde De la ciudad Pero realmente No han mirado No han mirado Es que llevamos Dos años Dos años Con una frontera Cerrada Y uno escucha Y uno escucha A mucha gente Dice que De las grandes problemáticas Se sacan Buenas conclusiones Y en dos años En dos años Aquí no ha pasado Qué conclusión positiva Ha tenido Al contrario Usted ve más problemática En la ciudad de Cúcuta Más hundida Y repito Uno entiende Lo que tiene que hacer El señor gobernador Y lo que tiene que hacer El alcalde De la ciudad de Cúcuta Llorar Y llorar Y llorar Los congresistas Lo mismo Porque la plata La tiene El gobierno nacional Estos son Pañitos De aguas tibias Realmente No es una cuestión Fuerte Yo escuchaba Esta mañana Creo que lo tenían Los compañeros Germán Galvis El alcalde De la ciudad Le quitaron Por ahí Unas casas Un poco de gente De la China Y no sé qué Bueno La DIAN Creo que fuera Que quitó Ese tipo De esas casas Ofrecían Cien casas Prefabricadas Si no hice mal Para la ciudad De Cúcuta Bueno Son cien casas Gente que está Fregada con J Va a ser una solución Importante Ahora Hay que saber A quién le van a dar Las casas No aquí Que al lado Del enfermo Como el alentado Ese es el problema Entonces denle a la gente Ahora Al cucuteño Cucuteño Que está aquí Fregado con J Toda una vida Ahora no es que Y me da pena Con los venezolanos Ahora no es que Invente la canciller Que como los hermanos Venezolanos Están aquí En la ciudad De Cúcuta Entreguemosle X por rentaje Y la gente Aquí Siga fregada Con J Si señor Ahí yo creo Que hay que ser Hay que saber Ser un buen egoísta Y la gente Y la gente De Cúcuta La que ha estallado Una carramplona La que ha estado Fregada con J Es la que debe Tener derecho A una de esas Cien casitas Prioridad uno Al cucuteño Al cucuteño O sea Al cucuteño No es que Que no Que vamos a dar Cinco y nueve El cucuteño Aquí hay Aquí hay más de cien Que están fregados Con J Claro Entonces no se pongan A inventar No se pongan A inventar Pendejadas Porque es que aquí Todos los recursos O no todos La gran mayoría De recursos Se lo están Entregando a Onejolanos Con el cuento De que hay que Atenderlos No yo creo que aquí Hermanos Ya se pasaron De calidad Mire Aquí usted No escuchaba En los últimos tiempos A sesión de Ocaña Que es una zona Bastante Conflictiva Conflictiva Pero usted no Escuchaba acá Al interior De nuestro departamento Que están matando Y están apareciendo Es los venezolanos Claro Si Si Una forma De atraco Y secarato Muy diferente Que el que se conoció Los venezolanos Son los que están apareciendo Ahora hoy en día Implantaron esa moda Implantaron la moda Y entonces Que No Aquí Aquí tiene que haber Una arremetida Contundente Ahí me da pena Con los venezolanos Me da muchísima pena Hay gente que ha venido A trabajar Y han colocado Sus negocios Pero una gran minoría Si Claro Digamos El cien por ciento El veinte por ciento Ha venido a generar Empleo A trabajar Pero el ochenta por ciento Que es el lumpe Lo que no sirve Lo que anda en los parques Lo que anda purulando Por las calles Eso es diferente Esos Esos Son los que han venido A acabar De correr Lo malo Que ya Yo tenía Un rato Que no había Esa palabra El lumpe No pero es cierto Es cierto O sea desafortunadamente Uno ve Uno ve Hay gente que Por ejemplo Hay unos pinos Uno ve que hay gente Que está trayendo Las cositas Para venderlas Pero se rebuscan Se rebuscan Usted ve Unas caras De ratas Hermanos En esos semáforos Que le da usted miedo ¿Sí? Aquí porque El blindaje De un carro Es demasiado costoso Pero ya uno le da miedo Para así uno Llegar a uno A un semáforo No y los que Andamos A pie Uno escucha Las conversaciones Tanto de hombres Como mujeres Y uno se queda Impresionado La forma Como Esperen que hay una pregunta Aquí perdone El oyente Que pregunta Mire al micrófono Compañero Aprenda usted Al micrófono José Rodrigo Villamizar Pregunta Dice señores Una pregunta Los senadores Y representantes De nuestro departamento Estuvieron en la reunión Con los ministros No mire Que yo sepa No estuvo No estuvo Ni los senadores Ni los Ni los representantes De la cámara Ahora hay que ver Una cosa José Rodrigo Ellos No es que no les interese El norte de Santander Y ellos han venido Haciendo Es más Hay una carta De apoyo Precisamente De los senadores Y representantes Y los representantes A la gestión Que viene haciendo El gobernador Y el alcalde De la ciudad De Cúcuta Pero Aquí no van a echar Males la culpa Tampoco Usted Ellos tienen Un traje No litica Fuerte En el congreso De la república Que es la La aprobación Primero De la reforma Política Ayer aprobaron En primer debate El proyecto El proyecto De ley Prosupuesto De Colombia O sea Ellos tienen También otro Chicharrón Ahora Me imagino Para asistir Tienen que estar Invitados Si no No le hicieron Participar Por ejemplo Lástima Mire el concejal Le quedó Más de la mano Ocho veinticinco A la mañana No pero ya Ocho veinticinco A qué Póngale No 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 me mira Sin serio Es que es cierto Ahora metemos Comerciales Son veinticinco Para las nueve Hay que entregar Cinco para las nueve Y chavos Veinte minutos Cuando es importante Que esté aquí El concejal De la ciudad De Cúcuta Mire Mire Por ejemplo Hablando del consejo No vi Concejales En la reunión De ayer En esto En esto Tiene que estar Invitado siempre Tiene que estar Invitado siempre Invitado siempre Es una obligación Hermano Es que es el consejo De la capital No es que los demás Consejos no tengan Derecho Pero es el consejo De la capital Donde está Acrescentado La mayor situación En cualquiera De los temas En cualquiera De los temas Está en la ciudad De Cúcuta Entonces Cómo no va a haber Una representación Por eso quería Que llegara el concejal Carlos Camara Para preguntarle Si fueron invitados Porque si usted No está invitado A una fiesta Como cómo va a llegar A la fiesta Cierto Sí Pero veo Y vengo notando Hace rato Que no O no hay la presencia Del consejo O no están invitando Al consejo De la ciudad De Cúcuta Y para mí Si es un error Del señor alcalde De la ciudad Porque es que El soporte El bastón De la administración Municipal Es el consejo De la ciudad De Cúcuta Es el bastón De la administración Sí claro Entonces Cómo no va a estar La representación Del consejo En su presidencia O en el que ellos Deciden Cierto Uno o dos concejales Pues para que tengan La oportunidad Primero De enterarse De muchas situaciones De esos Cotubernios Que hacen a encerrados Sí Que hacen encerrados Porque es que Hermana Es que cuando Ya abren La cuestión Para la prensa Es lo que Ya tienen todo programado ¿Qué es lo que van a decir? Digamos esto Y no digamos aquí Exacto ¿Cierto? Sí eso ya Pero es que Sin ser uribista Mire señor alcalde Señor gobernador Ustedes deben hacer Porque uno tiene que copiar Las cosas buenas Esos Esos consejos comunales Que hacía Álvaro Uribe Sin ser uribista Repito Abiertos Que iba todo el mundo Y allá Y transmisión por televisión Y televisión Sí Transmisión por televisión Y hablaba el uno Y el otro Y lo vaciaban Y no lo vaciaban Y el otro Le daban coba Eso te tiene que implementar Esa Esa cosa ya Encerrados hermano Sí pero No no La verdad no Mire yo Que no conduce absolutamente nada Yo le digo Mire ni me preocupé Por entrar Por ahí vi unas fotos Cuatro o cinco entrevistas Que hice afuera Entre esas La del señor alcalde De la ciudad Y me voy Y eso es lo que sí Y me voy En la tarde no sé a qué hora fue La rueda de prensa Pero he visto algunos audios Y eso Alguna coba que está haciendo La canciller Vamos a saludar a la gente Del Facebook Porque nos ponen Seis gustan con nosotros Y vamos a comerciales Porque son las ocho y veintiséis Y no le llegó El concejal Carlos Camero A usted su señoría Saludamos de una manera especial A bueno José Rodrigo Villamizar Miguel Corona Edgar Peñuela La señora Yolima Calderón A Juan Chobar Geraldín Ruiz Juan Chobar Dice que Buenos días Mi preocupación Es el tema de inseguridad De la ciudad de Cúcuta Que salga El ejército A las calles Me está apoyando Eso lo he venido diciendo Desde hace meses Claro Los condicionalistas Dicen que es imprudente No, no, eso es coba Mire, eso es coba Es improcedente La policía No es que Le haya quedado grande La situación Primero no tienen El número suficiente De hombres Cierto No tienen número suficiente Y usted ve Por la misma Ser una policía De ciudad Y eso usted lo ve Por ahí Es que en vez de cargar Pistoles de ametralladora Los ves con un poco De celulares Chateando A los patrulleros Usted para un soldado Hermano Usted para un soldado Con un fusil de eso A mí no me digan Que no tiene un respeto Único El soldado Entonces simplemente Además Así Así le saquen Los tiros Les coloquen Un poco de corchos Pero usted solamente Con verlo Usted dice No, por aquí no paso O me quedo quieto O una metra Ya es diferente Así sea el fusil de palos Pero solamente Verlo allá Usted parado Usted hermano Se queda quieto Estoy de acuerdo ¿Con quién? Con Juanchobar Juanchobar Apoyémonos A ver si sacamos El reto un día Esto va a patrullar Continuamos con los saludos Geraldín Ruiz Arnulfo Sánchez Alfonso Luis Suárez A Tatiana Torres A Gerardo Burgos Mojica Adrián Becerra Tatiana Lindarte Luz Marina Montes Cherry López Desde Houston Y a Carolina Laguado Mira Tenemos la representación De Cúcuta Colombia En Houston Nuestra hija Y tenemos nuestros nietos La representación De Pamplona De dos coicos Está en Houston Mi nieta Mi nieta Kaylin Y mi nieto Matthew Tengo tres nietos Y todos pamplonudos Todos coicos Y Sara Sofía Que también es coica Hasta la representación De Pamplona En Houston Mire Mire que Ahí nos está salvando El ex procurador El doctor Alfonso Luis Suárez Es procurador provincial Muy buen procurador No lo conocía a nadie Le hicieron hasta a Matoneo Los subalternos Claro Porque usted como Cuando no se presta Para los negocios A propósito Hoy tengo que ir A la procuraduría La dama de hierro Me va a tocar Cambiarle el nombre ¿No? Y eso No Se está colocando Blandengue Me va a tocar Cambiar el nombre Todavía no lo he cambiado Usted no se me adelante Tampoco Pero lo estoy pensando ¿No? ¿Quién? Ah Miguel Corona En Pamplona Miguel Corona Está en la ciudad de Pamplona En vez de Pamplona Nos saluda mucha gente Hay otro nuevo Por aquí Nos está salvando Que usted está anotando A Edgar Vera Y Omar Fernando Orbegoso Reyes Edgar Vera Mire La semana entrante Voy a hacer un informe Me va a tocar En un programa Un pregrabado No acá Pero en los estudios De la casa De agendasdía.net Sobre la universidad De Pamplona De esos que Por ejemplo Voy a tirar el nombre Oliver Peña Candidato por el Centro Democrático A la Cámara de Representantes ¿Sí? Defensor único Que dice él ¿No? Defender la universidad De Pamplona Hizo lo que no tenía que decir Mire Le llegó a su concejal Aunque le llegó tarde Pero llegó Este concejal Pensó que era la sesión En el consejo Que podían llegar Media hora después No aquí Aquí no es corta Mire Concejalitos Déjenme entrar a comerciales Porque los que pagan A ver si me acaban De cortar el programa Sergio por favor Comerciales La Secretaría de Hacienda De alguna manera Podremos hacer grandes cosas Por Cúcuta Turismo Recreación Salud Educación Plan gobierno La pavimentación De las calles De nuestra ciudad Invito A que tomemos conciencia Hoy en día Estamos trabajando Por esta ciudad Pero quiero que ustedes Me apoyen Con su concurso Pagando los impuestos Igual que muchos de ustedes Al terminar el colegio Me preguntaba ¿Cómo dar el siguiente paso Para salir adelante? Y aquí estoy En una universidad Que me motivó a dar Mi primer gran paso Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander Que con su tradición Y calidad académica Harán de tu experiencia Universitaria La mejor etapa De tu vida Universidad Francisco De Paula Santander Soy yo Eres tú Somos todos Contáctanos www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra Trescientos sesenta y ocho mil Ochocientos cincuenta pesos Ese es el monto Como multa por conducir Sin la revisión técnico-mecánica De su vehículo Sin contar Grúa y parqueadero CEDAC El único centro De diagnóstico automotor Oficial del departamento Le invita a exar al día Con la documentación De su vehículo No solo se evitará Sanciones Sino que conducirá Más seguro CEDAC Avenida Novena Veintiuno treinta Zona industrial Línea de atención Cinco setenta y ocho Diez quince Cinco setenta y ocho Diez quince CEDAC Cucucan Servicio y confianza Firmas de abogados Vergel y Fuentes Los abogados Jefferson Vergel Contreras Especialista en Derecho Tributario Y Franklin Yesid Fuentes Castellanos Le prestan sus servicios Profesionales En la calle once Número cero Veintinueve Centro Comercial Gran Boulevard Oficina quinientos diez Llámenos A los celulares Tres once Dos veintiuno Noventa y cinco Noventa y seis Y tres trece Cuatro cincuenta Setenta y ocho Once Asuntos en impuestos Nacionales Demandas en actos Administrativos Tributarios Y aduaneros En impuestos Territoriales Impuesto de industria Y comercio Impuesto perdial Procesos contra la UEPP Abogados Jefferson Bergelli Contreras Franklin Yesid Fuentes Castellanos En la calle once Número cero Veintinueve En el centro Comercial Boulevard Oficina quinientos diez Celulares Tres once Dos veintiuno Noventa y cinco Noventa y seis Y tres trece Cuatro cincuenta Setenta y ocho Once Ocho y treinta y dos Minutos de la mañana Continuamos En agenda Día.net Saludo cordial Al concejal Carlos Camero Barrio Belén Concejal de De esa zona De la ciudad De Cuta Concejal Buenos días Muy buenos días Peñuela Muy buenos días A todo su equipo De trabajo Saludar muy especialmente A todos los Habitantes De la ciudad De Cúcta Armando A ver usted Que cubre el consejo Está ahí con el concejal Aprovechen Bueno A pesar de que De que la secretaria Llevó barra Después de cabrón Y te pongo Que iban a aplaudirla Pero Pero Te dieron cuenta De que no pueden aplaudirla Y deje que decir A los A la teleaudiencia Y a los oyentes Acá en Cúcuta Que de pronto Pensaban que En esa nueva coalición Y que los Concejales A lo mejor Estaban arrodillados Y les comento Que no Porque si hubieran Estado arrodillados Ante el alcalde De la ciudad Hubiera pasado Inédita Y hubieran aplaudido Todo el resumen De lo que desarrolló La secretaria De Insalud Ruta Que no Que hubieran Muy contundentes El mismo presidente Del consejo Le dijo No No nos gusta Absolutamente nada Ese informe Y usted Segundo vicepresidente Hablaba de la socialización Que debe tener Insalud Si Primero que todo Armando La realidad Afuera En el tema De la salud Es otra Uno a veces Escucha en el consejo En la corporación Directamente Los informes Que dan los Diferentes secretarios En este aspecto La directora La doctora Caterine Del Instituto Municipal De salud Y da un informe Donde plasma Que todo está bien Inclusive En la etapa De lo que corresponde Al avance Del plan de desarrollo También lo manifiesta Pero nos habla Desde que todo Está en una etapa De proyectos Algo que no No nos parece Porque vamos Como se lo dije En el día de ayer En 18 meses Después de haberle Aprobado el plan De desarrollo Al ejecutivo Y donde ella Obviamente En este informe Tenía que presentar Ya unos resultados Óptimos Uno va a los barrios Y mira las IPS Y uno todavía Ve la gente Haciendo las colas A las 4 5 de la mañana Y ella nos habla De que tiene ya En ejecución Y funcionando Un call center Un call center Call center Donde están Dando las citas Por teléfono Y yo he escuchado A la misma gente Que dicen que llaman A ese call center Y que nunca le responden Entonces pues Obviamente la gente Tiene que verse Se ve obligada A irse a hacer la cola No es de cultura Ayer ella nos decía Que era la cultura De la gente No, es la necesidad De la gente De ir a buscar Una atención médica Entonces en estos aspectos Yo considero Que no era de recibo Ayer ese informe Tan plasmado Ahí Y el otro tema Que me dejó preocupado Como se lo manifesté Ayer En el plan de desarrollo Quedó articulado Que en la ciudad De Cúcuta Más exactamente En la comuna 9 Y en la comuna 6 Se iban a construir Dos unidades básicas Obviamente esto Dentro del desarrollo De la política social Del estado Y del compromiso Del municipio De atender El tema de salud Que es bastante Deficiente En la ciudad de Cúcuta Y nos llevamos La sorpresa De que ya no nos habla De que no puede De pronto Hay la posibilidad De que se haga Una unidad básica Cuando en el plan De desarrollo Se estableció Que 60 mil millones De pesos De los cuales Podían ser Una parte del crédito Otra vez A través de la Asociación APP O a través De la sociedad De economía Mixta Una constitución De una sociedad De economía mixta Se pudiera atender Esta necesidad De construir Dos unidades básicas Entonces ayer Nos sale con la sorpresa De que solamente Podría Podría En un futuro Podría No se dice cuándo Construir una unidad básica Entonces yo fui uno De los críticos En el sentido De que Si en esta administración No se va a construir Un solo megacolegio Y no se va a construir Una unidad básica En donde va a quedar Lo que tiene que ver Con la parte social Y sobre todo Para la atención En salud En educación Que es lo fundamental Consejal A ver Yo estuve muy pendiente Porque llegué Como que en el momento Preciso Ante la intervención De la sugerente Administrativa y financiera La doctora Marina Que Miriam Quintero Le he cambiado Todo el programa El nombre A la doctora Miriam Quintero En la parte de financiera Estábamos muy mal Pero tampoco Hay gestión absoluta O sea Cifras por ejemplo De uno de los grandes Deudores A InSalud En la misma administración Municipal Con mil setecientos millones Y en la cifra Creo que es la correcta Y donde ella decía Que era plata Que ya se había cobrado En municipio Por la derecha ¿Cierto? Me corrige Por favor Si yo me cobro Por la derecha ¿Por qué no le giro A InSalud Para que no tenga Los problemas? Porque usted oye En salud La problemática Financiera Es caótica Escuché cosas Como decía Que de pronto Habían Carteras Que no podía cobrar ¿Cómo si es una Si es un contrato O fue que Esa cartera La hicieron Fue de boquilla No me imagino Que hay documentos Eso no puede prescribir O sea Eso tiene que ser Efectivo Pero para eso Tiene que usted Tomar una medida Ponerse al frente Salvar una Una situación Ahora Aconsejar Alessander Salazar Cambia el discurso Usted Todo el que se para allá Como secretario de despacho Es a Alecoba No falta Que usted Lo condecore No Aquí hay que Sigile Aquí hay que Sigile al secretario Como se llama Porque es que Esto no es de amistad Aquí ustedes son Nombrados por la ciudad De Cúcuta Para que defiendan La ciudad de Cúcuta Y el tema En salud Lo veo Delicado Y por eso Estaba invitando yo A la contralora Que le gusta hacer Las auditorías Expresas Invitar a la prensa A que se le meta En salud Que es lo que está Pasando con la salud O estoy equivocado Concejal Camero Si Peñuela Usted tiene Toda la razón Dentro de un proceso De saneamiento Contable Que manifestó La doctora Miriam Financiera Administrativa y financiera De Insalud Manifestaba Que se realizó Una depuración Por cerca De los 6 mil Millones de pesos En lo que tenía que ver Con la cartera Incobrable Por parte De Insalud Esto no puede ser De recibo Porque usted ha dicho Una cosa muy cierta Los contratos Son imprescriptibles Y hay un proceso Administrativo De cobro Que se debe Ejecutar Inclusive Pólizas Que sustentan esto Y la idea No es de un brochazo Decir Es que vamos A depurar La cartera A través de un proceso De saneamiento Contable Y ya desaparecieron 11 mil millones Del debido cobrar Eso no es así Tan fácil Por eso ayer Precisamente A través de Secretaría Se le solicitó A la Contraloría Municipal La oportuna intervención A fin de revisar Esta depuración De cartera Que se viene Realizando En Insalud Teniendo en cuenta Que estos son Recursos públicos Y los recursos públicos Son sagrados Si La verdad Me salí inquieto Creo que Insalud Ha sido No sé si Voy a nombrarla Como la palabra Correcta Pero ha sido Como la caja menor Para hacer y deshacer En muchas cosas Hay muy apena De pronto No sé si ese sea el nombre O soy muy fuerte Con ese calificativo Pero eso veo Que es un despelote Insalud Si Peñuela Y sobre todo Por la responsabilidad Directa Que tiene Tanto la Secretaría De Salud Municipal Como el Instituto Municipal de Salud De garantizar La prestación Del servicio Pero con calidad Es que yo soy Uno de los críticos Y siempre lo he dicho En todos los lugares Donde he podido Exponer este tema Y es que La gente a veces Va en busca De atención médica Porque tiene una dolencia Y resulta que van A recibir la atención médica Y salen más enfermos De lo que van Porque ni reciben La atención Como debe ser Con calidad Con calor humano Y lo otro Es que no le brindan A veces El complemento Que es Los medicamentos Que allí les recetan Esto no solamente Viene pasando A nivel de IPS En lo que tiene que ver Con Insalud También las mismas EPS Hoy vemos Como toda la problemática Generalizada Y ayer también Me llamó la atención Que está celebrando Insalud Un convenio También con Medimas Donde también van a Empezar a tener Esa interrelación Entre la prestación Del servicio de salud Y si hoy vemos Anoche por el noticiero Ahí vemos que Medimas Inclusive ya Van a sancionar Hasta la superintendencia De salud Por no hacer El ejercicio De cumplimiento De sus funciones Entonces Que podemos esperar Y si esto es El resultado De un informe Que ayer presentan Pues obviamente Como concejal De Cúcuta Carlos Camero Queda preocupado Y ayer se lo manifesté Es que no No me llena No es de recibo Ese informe Que ayer presentó Y por eso Le pedía Explicaciones Y sobre todo Voy a empezar A hacer un seguimiento Al Instituto Municipal De salud Una pregunta Así al aire ¿Cuánto puede llevar La doctora Calabrica Ella manifestaba En el día de ayer Que solamente En propiedad Estaba a partir Del mes de octubre Del año 2016 Hace un año Hace un año Pero es que Antes había un director Eso no estaba Céfalo Entonces El recibir Un nuevo director Es la continuidad De un proceso Y iniciamos Una administración En el año 2016 Obviamente Al día de hoy Estamos a 18 meses Después de haberle aprobado Un plan de desarrollo Donde ellos ya tenían Que mostrar Unos resultados Óptimos Y sobre todo Con resultados Precisos En lo que ha avanzado La prestación Del servicio Y la calidad En la que se le debe De garantizar A los usuarios Es que una cosa Que ya está impropiada Pero de todo modo Conoce la institución Por dentro Y ya conociendo La institución Por dentro Realmente Yo no le veo Una buena gestión Ahora que está Impropiada Ya era para que Ya habiendo conocido Y entrara con Un mensaje Muy fuerte Y eso que A mí me dejó Muy preocupado Yo no sé Algo debe estar Pasando en Insalud Cuando dicen Que hay cartera Que no se puede Recuperar O sea Eso no puede ser O sea Ahora no sé Si es que Los asesores Que tienen ahí Que los nombran Los tienen Por corbata Política Pero si no Tienen los mejores Asesores A no se No va a recuperar Cartera Peñuela Hace unos meses O hace unos días Vivimos una situación En Insalud Donde la gente Se quejaba Porque hubo La desvinculación De más de 300 personas Sí, correcto Esto es una situación Que obviamente Pues En una ciudad Que estamos Sin empleo Y de Insalud Un ente Que está generando Empleo Sobre todo En lo que tiene que ver Con atención de salud Y sacan Más de 300 personas Ayer le revisábamos Cuál era la planta De personal Y vemos que tiene 68 personas En provisionalidad Donde está la gestión Que se debe hacer Para que estas personas Sean vinculadas En propiedad A través de carrera Administrativa A través de un concurso Y que obviamente Esto garantice Que Insalud Cuente con una planta De personal propia Que pueda garantizar La prestación Del servicio Y obviamente Revisamos Y venían Cerca de 860 Contratados La cual Planta que se bajó Casi a 400 Entonces Si sacan Todo este personal ¿Cómo van a garantizar Que haya la efectiva Prestación del servicio? En cada una De las IPS Le preguntábamos Es que Puede darse La situación De que presente Un déficit Y fue Fue Manifestado Por la directora La doctora Caterina De que no había Esa probabilidad Y pues eso Me llamó la atención Porque yo le decía Es que acá Soy ponente Del proyecto De presupuesto Y veía Que en las Diferentes secretarías Están mostrando La proyección De un déficit Hacia el año 2017 Que obviamente Se debe cubrir En el año 2018 Entonces Ante eso Ante eso vamos a seguir En estos controles Políticos Que arrancaron En el día De ayer Preguntando A cada secretario Muéstrenos Cuál es la probabilidad De un déficit En su secretaría Para poder Proyectar Y presentar Dependiendo Runrun No creo No creo Es que la contratación No practica En nuestra Octubre O sea Eso fue calificado Rotundamente No hay plata En nuestra Octubre Bueno Y entonces Noviembre Diciembre Vamos a comenzar A llorar Otra vez Exacto Yo soy de acuerdo Con lo que usted dice A mí me hace Que ha faltado Total planeación O sea Puede que se necesiten Un gran número De funcionarios Porque el tema De la salud Es fácil Tampoco Pero yo creo Que si se ajustan Realmente No a tanta corbata Es que yo Que es que Insalud Maneja Maneja una cosa Yo pero decía Que era como La caja menor Pero cuando uno habla De caja menor La gente cree Que todo es plata No no Habla uno de caja menor En el sentido Que nombre A todo Lo que le lleguen Los políticos Y aquí no nos tiene Que darle Que hayan cotas De concejal Y que hayan cotas De temas De congresistas Eso es muy normal Esto es un tema Político Que tiene que ser parte De todo Ahora Otra cosa es Que el número De personas Que se necesite Sean las personas Que realmente Es incapacitada Y no personas Porque eso también Uno lo sabe En muchas administraciones Yo no voy a hablar De la de César Roja Porque así que estamos Hablando de la Cácer Históricamente Hermano Hay gente que hay Firmó un contrato Y no se aparece Y no para cobrar el cheque Y usted no los ve De resto Ni sentado en una silla Para decir que usted Lo ve cada vez que llega Entonces Nombre a la gente Eso hace parte De una burocracia De un consejo De una asamblea Del mismo Congreso De la República Pero hermano Que vayan a trabajar Gente que Que vaya y se gane La platica A mi no me van a llamar Para decir a quien Van a nombrar Pero si hay quien Necesite nombrar Porque es una cota De un concejal Hombre que vaya a trabajar Y yo creo que el concejal No se tiene por qué Gustavo Concejal Camero Si obvio Ante todo la responsabilidad Y el cumplimiento Del deber Que le Acortese a todo Servidor público En este sentido Nosotros en el día de ayer Fue una exigencia No solamente por el Concejal Camero Hubo el pronunciamiento De varios concejales Donde le solicitamos Sobre todo Que se allegara Al consejo de Cúcuta Las ejecuciones Presupuestales En lo que tiene que ver Con 2016 2017 Vamos a revisar Vamos a hacerle Un seguimiento a ese tema Cómo ha sido esa ejecución Y sobre todo Algo que quedó plasmado Y es cómo se ha llevado a cabo El proceso de saneamiento contable Que viene adelantando Insalud No tanto Por si hubo gestión En la recuperación De esta cartera Sino de la responsabilidad En la omisión Por qué no se recuperó Esa cartera En su debido momento Para que fortalezca Lo que tiene que ver Con las finanzas Del Instituto Municipal De Salud Y no solamente En el año 2017 Hubiera reflejado Un superávit De 3.900 millones Es que esperamos Que con esa recuperación De cartera Tiene en el año 2018 Que mostrar Unas finanzas sólidas Que le permitan Planificar bien La ejecución Del tema de salud En todo lo que tiene Que ver con la vigencia No solamente Hasta el mes de septiembre Nos quedan 5 minutos Aproximo Al consejero Camero Que usted nos llegó Muy tarde Le repito Déjeme recordarle Yo rajo A la señora De Insalud Le pongo 2 ¿Cuál es su calificación Con el consejero Camero? Yo considero Que la secretaria De Insalud Pues ayer Dio sus excusas A partir del mes De octubre Está en propiedad Pero su equipo Financiero Su equipo Administrativo Ya venía adelantando Una gestión Desde el año 2016 Y uno cuando llega De director A una entidad Lo primero que reúne Es a su equipo Administrativo y financiero Para evaluar Cómo viene la ejecución Fue lo primero Que tuvo que haber Hecho en el mes de octubre Sobre todo cuando Es el mes En que se presenta El presupuesto Entonces ahí sí Me parece que Se le fueron las luces A la doctora Caterine Y no le inhibe La responsabilidad De que haya Solamente hasta el mes De octubre Estaba en propiedad Venía como funcionaria En Insalud Entonces Conocía ya El tema de manejo Ahí no hay excusa Yo considero Que ayer Presentó un informe Y que quedaron Muchas dudas Y que esperamos Que en los próximos Días sean Solucionadas Y subsanadas Todo concejal Claro Para llegar a ti Hay que ser político Me le dio la vuelta Y no me ha dado el número Yo leí dos Concejal Camero Dos La rajé En calificación ¿Cuánto le haga? Concejal Yo sé que usted La rajó Pero en número ¿Cuánto le haga? Yo considero Yo considero que todavía Le falta Mucho a ese informe Y vamos a En estos días A disolucidar Esas situaciones Yo considero Que a mí también Se me está rajando No le daría Más de cinco ¿Más de uno a cinco Le va a dar cinco? No te lo califican De uno a diez No de uno a cinco Ah no es de uno a diez Es que como en la universidad Calificamos No pero allí estamos En la primaria Aquí le damos Démosle dos punto cinco ¿Cómo era? ¿Qué estaba haciendo Sergio? Que se me está saliendo Por la rama Decía Sergio Usted Mi maestro No pero Usted toca unos puntos No no pero espere No 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 Porque ya se nos va a acabar el tiempo ¿Cuánto le coloca usted A la A no Que yo A nivel del Del Facebook Yo la rajé Uno De uno De uno a cinco Uno Uno coma cinco Mañana Mañana hay Control político ¿Cierto? ¿Es mañana? No El próximo control político Es el veinticuatro De octubre Y le corresponde a la Secretaría de Educación Donde hay unos temas También álgidos Que actualmente Se vienen tratando En la ciudad de Cúcuta Es el chicharrón de los colegios Hoy creo Hoy hay alguna reunión Hoy o mañana Sobre el tema Del PAE municipal Pero no he podido saber A dónde es la reunión Que ¿Usted conoce La reunión Concejal? No La desconozco Como desconocía La interpestiva Reunión que hubo ayer Como usted lo manifestaba De la llegada De los ministros El viceministro Y los ministros No tuvimos esa oportunidad De ser invitados Pero nos hubiera gustado Hacer presencia Sobre todo Cuando el consejo De Cúcuta A través de los diecinueve Concejales Hemos sido insistentes En este tema De frontera De crisis La exhortación Que se le hizo Al gobierno nacional A través de la Comisión segunda Constitucional Para que declarara La emergencia económica Y social En la ciudad De Cúcuta A lo cual La respuesta Del señor presidente De la república Era que no Venga Consejo ¿Qué pasó Con la reunión Cuando vino La gente De la Comisión segunda Después de eso De la cámara A ver Después de eso Fue la manifestación Por parte del presidente De la comisión Directamente al consejo Donde que se hizo La gestión A través de esta comisión Ante el señor presidente Y la respuesta Fue que no Que en estos momentos No era viable Declarar esa emergencia Económica y social Y que iba a haber Una intervención Por parte de algunos Ministerios Que ayer vimos De pronto Que intempestivamente Hizo presencia Dos mil Tres ministras Tres ministras Y un viceministro Creo que vino Pero que Como lo decía Escuché esta mañana En los medios Al señor alcalde Manifestar que Esperaba que todo eso Que se había hablado De pronto tuviera algún resultado Que vamos a ver Que pasa Porque es que Escuchamos inclusive Lo escuché de Peñuela Vienen a Cúcuta Se toman la foto Y se van Pero no pasa nada Y es lo que Siempre se ha dicho Entonces Esperemos los cucuteños A ver si somos Berracos Y de pronto Tomamos otras acciones Que permitan que el gobierno Nacional nos preste atención Como debe ser Mire De pronto Yo tengo una duda ahí Los costos de la avenida De los Congresistas acá Corrieron por parte De quien No Del Congreso No Yo pregunto No Del Congreso De la República Pero se conoce Más o menos El mundo No No Eso es de manera Deje cuenta Deje cuenta Son pasajes Viáticos Hotel ¿Cierto? Hotel Alimentación Transporte Mueven Como a 40 piscos ahí Donde no vinieron Sino como 4 ¿Cuántos millones 4? 4 4 congresistas Un minutico Por favor 4 4 4 Cualquier 20 millones De pesos Hermano Y nada Absolutamente nada Para la ciudad de Cúcuta Bien Concejal Con usted es agradable hablar Porque tiene Tiene la ciudad Y tiene el consejo de Cúcuta Pero lleguen más temprano Concejal No vuelvan a hacer esto Armando fue el que le dijo Que el programa era De 8 y media No hay media ¿O qué? No Él sabe Él sabe Él sabe Él sabe Yo creo que Peñuelito Hay que pensar en ampliar Una media horita más Para que la audiencia Que usted tiene muy grande No se me vaya Ya hablamos entonces Concejal Llegamos ya al final De agenda Puntané muy a mal El consejero Camero No a mí me gusta hablar Con el consejero Camero Aquí somos críticos